Este año empezamos con el seleccionado de vuelta de M17 tenemos el Super 7 que es el torneo de ascenso que juega lo que es el noreste bueno, el noreste puntualmente Formosa en categoría 2099 este año se pasó a octubre, normalmente hacía la época de abril ahora se está haciendo una convocatoria libre junto con Mila que es el preparador físico y Nico, donde hoy lo que se va a hacer como se está viendo es una prueba de test físico para ver en qué estado están los chicos y que puedan participar todos eso es lo que se está por realizar hoy, mañana a 14.30 se va a realizar un partido donde obviamente están todos invitados a participar, que va a ser 14.30 acá en el club Esteban, son chicos que ya están en actividad, ¿ustedes ya los han visto en algún momento jugando en sus respectivos clubes? Sí, la gran mayoría son chicos que nosotros lo hemos seguido desde la M14 nosotros el tercer año que estamos como entrenadores junto con el Pelado Manzanelli y Mateo Busaniche y a su vez somos entrenadores de la M17 hay chicos que inclusive lo hemos llevado ya el año pasado hay casos como Busaniche que fue siendo más chico que su tercer año en ir así que sí son chicos que los conocemos y muy bien creo que hay una calidad de rugby hoy juvenil en Formosa que por suerte y obviamente por los clubes y los entrenadores ha progresado muchísimo en lo que considero yo los últimos cuatro años ¿Están todos los clubes, digo chicos de todos los clubes? La invitación fue abierta a todos los clubes nosotros por medio de la Unión se hizo una invitación abierta a todos los clubes tendría que ver a los papeles pero sí vino mucha gente de Casi Pesca, de San Cipriano de Chajá, gente de Pirané que me alegra mucho sobre todo darle la posibilidad a la gente del interior ¿Contento con esta convocatoria? Vemos muchos chicos, muchos chicos Sí, la verdad que sí, a diferencia de otros años esta división tiene mucha más gente en todos los clubes lo veo por la gente asegurada por ahí es una fecha complicada porque muchos están de viaje a estudio son vacaciones pero bueno, eso lo teníamos evaluado y en cuenta yo creo que debe haber una convocatoria de unos 40 jugadores y debe estar faltando unos 20 jugadores más con lo cual sería un plantel de prueba de casi 60 jugadores lo cual es muy interesante ¿Después va a haber otra prueba para esos chicos que están hoy de vacaciones? Sí, 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 por supuesto acá las puertas están abiertas para todos como te he reiterado antes la idea es tener el plantel lo mayor número, lo más numeroso posible para poder tener una mejor elección ¿Y cuánto deben quedar ya, digamos? ¿Perdón? ¿Cuánto deben quedar fijos? No, nosotros vamos a mantener un plantel eso se decide con los mismos entrenadores este va a ser un mes de prueba donde todos los chicos van a tener la posibilidad de venir y de mostrar lo que saben porque yo tengo la teoría igual que el otro entrenador que un día malo lo podemos tener cualquiera entonces es una cosa de limitarlo a los chicos aunque te vuelvo a reiterar son chicos que nosotros hemos seguido todo el torneo todo este torneo y el torneo anterior después se va a terminar haciendo una preselección de 35 jugadores con lo cual ya van a hacer otra etapa de, digamos, de entrenamiento y finalizando con 24 jugadores en octubre que es lo que viaja